Andrés David Blanco Suárez fue macheteado en el brazo izquierdo mientras caminaba a su residencia, ubicado en la invasión tierra prometida en Valledupar. Según relató el herido, el agresor fue el marido de su ex-mujer. El leccionado fue llevado hasta el hospital Rosario Pumarejo de López, donde fue sometido a un procedimiento quirúrgico, indicó además que por este hecho instaurará una denuncia contra su rival por el delito de lesiones personales contra el sujeto con el cual ha sostenido varios conflictos. Compañero maestro, señor padre de familia, amigo estudiante, amigo vallenato, este 27 de octubre usted tiene la posibilidad de darle un giro positivo al Consejo Municipal de Valledupar. Te invito a votar respetuosamente por el compañero Horacio Pava Galván, es el número 2 en la lista del Partido Verde, un joven abogado formado y con capacidad para defender los públicos al servicio del pueblo. Te invito cordialmente, Fabio Herrera, Ejecutivo de FECODE. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!